Música Llegan las altas temperaturas y con el ambiente veranigo aparecen los temidos mosquito tigre. Su picadura además de incómoda puede generar incluso la inflamación en la zona afectada. Por ello cada vez son más las medidas anti-mosquito, desde prevención hasta consejos de carácter público para llegar a acabar con ellos. Una de las propuestas de este verano son las llamadas pulseras anti-mosquito. Están compuestas de un recambio con repelente anti-mosquito y preparadas para llevar encima cómodamente. Llevan un recambio que tiene una duración de 15 días y entonces simplemente hay que poner cada 15 días cambiar el recambio y no hay que hacer nada más y se pueden mojar y son muy efectivas, de hecho están agotadas. Este repelente de mosquito tan original llegó a las farmacias el año pasado, pero ha sido este verano cuando más familias han hecho eco de su eficacia y se han sumado a la moda. Cambiar la pastilla de la pulsera la cambias cada 15 días. ¿Te pican los mosquitos? No, de momento desde que llevo esta pulsera no me pican los mosquitos. La tengo puesta a las 24 horas del día, por la noche se la quito pero se la dejo en la mesita porque le hace el mismo efecto. Porque me pican igual, lo que pasa que el brazo ese ya no me pican, pero por lo demás... ...y es que se presentan en diferentes colores y es un producto apto para toda la familia. No hay ningún problema, bebés no es aconsejable por el tipo de sustancia que es biocida, pero a partir de niños dos años más o menos ya lo pueden usar. Dos recambios, cada uno de una duración de 15 días y entonces cuando se terminan los dos recambios se venden recambios sueltos. Van en envases de dos unidades. Además de las pulseras anti-mosquito existen otros remedios y repelentes, cada cual adaptado a las necesidades y gustos del consumidor. Enchufe, enchufe que hace sonido y un spray. No, no uso nada. Hay otro tipo de repelentes, tipo sprays, tipo repelentes para usar en el cuerpo, parches para la ropa... ...también para enchufes en habitaciones cerradas, hay otro tipo, pero resulta que estos son los más prácticos... ...porque simplemente te pones la pulsera y ya te olvidas. Todo con tal de evitar la temida picadura. ... ...